¡Muy buenas curcuminos! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual os voy a traer la actualización de la uña de gato porque gracias a vosotros la verdad que tuvo muchísimo impacto y se ha vuelto muy viral en mi canal siendo uno de los vídeos con más visualizaciones y más impacto que ha habido con lo cual os voy a autorizar un poco después de investigar ya que cuando tengo vuestra interacción y sé que hay un feedback positivo eso me ayuda a investigar más por esa vía y me he especializado un poquito más en la uña de gato he visto las diferentes marcas que al final del vídeo os dejaré mis mejores recomendaciones de para mí la que es la mejor marca sin ninguna duda de uña de gato pero también os voy a decir los nuevos beneficios que hay de la uña de gato los que ya se conocen y son ya famosos por eso muchas marcas lo utilizan aunque en formatos que no son del todo biodisponibles es como efecto antiinflamatorio reduciendo el necrosis factor K-B, TNF-Alpha, COX-1 y COX-2 que es lo que hacen los antiinflamatorios también reduce diferentes interleuquinas como la 1A, 1B, 2, la 4, la 6, la 8, la 17 que es una barbaridad lo que regula estas interleuquinas que ya sabemos que son inflamatorias por eso tiene beneficio la uña de gato para la osteoartritis degenerativa sobre todo tiene mucha evidencia y sobre la artritis reumatoide también por esa parte inmunológica y esa parte degenerativa y algo muy importante es que la uña de gato regula el sistema inmune pero si lo buscamos de buena calidad sobre todo que luego os especificaré por qué es de buena calidad y tiene que ser libre de TOAS no hace que se sobreestimule el sistema inmunológico si el sistema inmunológico nosotros tenemos sobreestimulado va a funcionar mal entonces se tiene que inmunomodular inmunomodular significa que si está bajo lo sube y si está sobreexcitado y sobreestimulado lo disminuye lo normaliza, lo regula, lo deja en su punto perfecto y eso tiene que ser una uña de gato libre de TOAS que es algo que he investigado y algo que he aprendido en estos últimos meses estudiando sobre ello y es un inmunostumulante sobre todo para la inmunosupresión muy importante para las personas con inmunosuprimidas también disminuye TNF alfa y normaliza el linfocito sobre todo los CD4, CD25 además de los FOXP3 y ayuda a aumentar la fagocitosis que es importante, es un factor muy importante junto con los anteriores para regular cuando hay inmunodeprimidos otro factor importante que tiene es que sabemos que nuestras patologías se regulan sobre todo por la función de TH1, TH2, ese ratio pues sabemos que la uña de gato regula la función de TH1, TH2 también regula el ratio TH1, TH2 y el TH17 que esto nos favorece a que tengamos una cierta predisposición a algún tipo de patologías u otras también tiene un efecto anticancerígeno y esto no lo digo con la boca pequeña tiene mucha evidencia para el cáncer, es muy interesante y además tiene un beneficio muy interesante que es antimutagénico hace, favorece que no haya una mutación de esas células que puedan proliferar y puedan favorecer un cáncer sobre todo donde más evidencia tienen los cáncer es en el adenocarcinoma gástrico y en la muerte celular en radioterapia porque ayuda, potencia la uña de gato en la muerte celular en la radioterapia o sea que esa terapia cancerígena sea más efectiva también otro beneficio que tiene la planta en sí que al final no hablamos de un principio activo sino hablamos de varios en conjunto es que tiene una función alcaloide que esto tiene una función sobre todo directamente antioxidante muy interesante también tiene una función antiplacataria con lo cual si estás tomando anticoagulantes ten cuidado a la hora de tomarlo sería una de las principales contraindicaciones tiene efecto hipotensor en hipertensiones pues es muy interesante también antiviral otro efecto interesante aparte de antiflamatorio es que es un relajante muscular sobre todo de boca cuando hay migrañas por tensión excesiva en el ATM o en la parte mandibular pues sabemos que tiene evidencia disminuida de la tensión muscular sobre todo de la boca antiespasmódico cuando hay espasmos antirrítmico perfecto para cuando hay algún problema de riesgo cardiovascular anticonvulsionante muy interesante y antihistamínico además de patoprotector que también es otro tema interesante y si os interesa para las personas que tengan úlceras es un antirrítmico es un antirrítmico y lo antihistamínico es interesante porque hay muchas combinaciones con quercitina y con uña de gato que son bastante potentes la verdad para el hígado graso tiene muchos beneficios porque disminuye la infiltración de ácidos grasos en el hígado que eso puede conllevar a un problema también disminuye el riesgo de estiatosis e inflamación también ayuda a mejorar la homeostasis de la glucosa y mejora la sensibilidad de la insulina que es algo que es un factor bastante interesante la interacción como os decía sobre todo en problemas digestivos cuando no tenemos que ingerir los taninos porque sabemos que los taninos tienen interferencia para ir en su absorción no se recomiendan en lactantes ni en embarazadas por el tema anticoagulante como os decía ni en personas que tomen antiegregantes aplacatarios ¿vale? ni tampoco estés tomando supresores es tan monológico porque si tomas supresores pero potencias con un suplemento no tiene mucho sentido cuidado que tome diuréticos o antihipertensivos o personas con enfermedades autoinmunes que están tomando algún tratamiento ¿vale? si no están tomando un tratamiento obviamente el tratamiento no sería interesante y sobre todo para personas con trasplantes los trasplantes los que se buscan es una inmunosupresión para que no haya un rechazo entonces no interesa potenciar el sistema inmunológico en ese momento y para tuberculosis y hipotensos pues como os he dicho pues no sería interesante las dosis pueden ser varias depende de la patología dejádmelo en comentarios si queréis la patología os diré la dosis más recomendada y algo muy importante como os decía es que sea libre de toas y mejor en aceite o en gotero que en cápsula que está seco y sus principios preactivos se ven disminuidos y haciendo inciso a eso os he dicho que os enseñaría para mí lo que es la mejor marca y estoy investigando y he pedido varias marcas y la que he probado y tiene más evidencia y más estudios detrás y es esta Nutramedics Nutramedics es una marca internacional que es una barbaridad una barbaridad o sea este es el samento pero tenéis muchísimos más que tienen más de 9 millones de unidades vendidas de esta uña de gato que es una barbaridad el samento tienen 30 años de historia en sus laboratorios trabajan con retornos sociales o sea trabajan en el Amazonas pero parte de sus beneficios los envían allí para escuelas para organizaciones etc es libre de toa que es lo que os he dicho que tienes que vigilar siempre que hay muchas marcas que tienen uña de gato y nos confirman y nos dicen que es libre de toa entonces no es interesante y se puede recomendar para el momento en el que tienes el problema o como preventivo ¿vale? es algo muy interesante como os he dicho os iba a enseñar os dejaré el hacia abajo ¿vale? Nutramedics Samento top top donde lo haya ¿vale? aquí lo tenéis y este es simplemente con agua mineral el etanol para coayudante y la uña de gato es espectacular una gota lleva 46,8 miligramos o sea es brutal pero luego ellos tienen otros suplementos como este Vitalmedics que es también espectacular este suplemento tiene moringa y uncaria tormentosa la uña de gato y la moringa ayuda para cuando estamos un poco flojos entonces pues aportamos hierro aportamos vitaminas aportamos la uncaria monomodulamos es espectacular luego hay otros como RelaxMedics que lo que os he dicho es en gotero RelaxMedics lleva la valeriana y la uña de gato esto si queremos relajarnos estamos muy estresados estamos muy estimulados nos cuesta conciliar el sueño pues un par de gotitas valeriana funciona tremendo como relajante para ayudar a conciliar el sueño y además ostras la uña de gato antiinflamatorio en modo modulador espectacular que más tenemos por aquí Glucomedics Glucomedics es otro suplemento gotero igual obviamente agua mineral el etanol para ayudar al tema del gotero y lleva stevia un grupo de stevia que sabemos que tienen beneficios regulando la glucosa pero la uña de gato también nos decía que ayuda a la uña de estasis de la glucosa o sea es dos en uno es tremendo para diabéticos o personas con un síndrome ovales poliquísticos con resistencia a la insulina o cualquier persona con resistencia a la insulina sobrepeso etc es un suplemento económico y muy todo combinación muy todo Mudmedics que debe llevar curcuminos ahí os dejo la la pregunta cúrcuma y la uncaria la uña de gato la cúrcuma va liposomada por ir junto con el etanol sabemos que esto ayuda a hígado riñón antioxidante y antiinflamatorio combinación de dos tops como antiinflamatorio sin duda y por último Nutramedics este ya no lleva uña de gato el adrenal no lleva uña de gato pero me parece también tremendo y os lo quería enseñar ya que estaba aquí esquizandrosinesis astrágalo panaxin que folux ginseng y rodilla rosea un adaptógeno para cuando tenemos el sistema adrenal cortisol elevado por las nubes es espectacular la combinación y la cantidad de cada ingrediente pero en cantidad suficiente para ser efectivo y nada más familia espero os haya gustado espero que lo disfrutéis espero que os aporte valor y dejadme en comentarios si tenéis una patología y os digo la dosis exacta de cada suplemento casi no puedo generalizar porque podemos ir de dosis de 50 miligramos hasta casi 1000 miligramos pero depende que patología os recomendar una dosis o otra dejadme en comentarios y nos vemos el próximo domingo curcuminos a tope buenas como ya sabéis yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecimiento bacteriano un ericobacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguidme en mis redes sociales si estaréis actualizados con todos los casos y todas las actuaciones que voy subiendo y nos vemos y nos vemos y nos vemos